En esta hermosa tarde, después de haber caído un fuerte aguacero, aquí vengo a ver en primer lugar a los chivos, a las vacas, a los toros. Y ahí están los chivitos, ahí hay pollitos, viene un niño, de todo, miramos aquí. Entonces, acompáñenme, vamos a ir a ver a Doña Alba. Dios papito, que te vaya bien. Vamos para allá con Doña Alba. Me venimos a dar una buena noticia, Doña Alba. Miren, eso es maní. Hay un buen sembradillo de maní. Qué chulo está el maní, ¿no? Miren, precioso, ¿verdad? Y milpa. Buenas tardes. Solo veo unos piecitos. Buenas tardes. Hola, Isaías. ¿Qué tal, Isaías? Bien. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo, mi amor? Metiendo los peces. Ajá. ¿Metiendo los qué? Peces. Ah, agarró peces. Ahí va en agua, agarró un guilín. Ay, miren, este niño fue a agarrar peces. Ahí va en un guilín. Hola, mis amores preciosos. Permítame, solo voy a saludar a estos niños. ¿Qué tal, mis amores preciosos? Pero solo de ahí, solo de ahí. Ahí están mis chuchitos. ¿Dónde está? Ay, miren el guilín que agarró este niño. ¿Y con qué? Con atarraya. Qué precioso. Y agarró bastantes. Sí. Tienen bigot. Tienen bigot. ¿De dónde los agarró aquí en el río? Sí, es que me agarró bastante. Le damos a los animalitos. A los perritos. Ah, para que coman ellos. ¿Qué tal, doña Alba? ¿Qué tal ha estado usted? Pues aquí, bien, bien. Bien, bien. Aquí, bueno. Aquí, gracias a Dios, agarrando peces. Ah, bueno. Eso está bueno, porque se van a distraer. Les traen comidita a los perritos. Y todo está bien, ¿verdad? Sí, pues adelante. Gracias, mi mamá linda. Vamos acá. ¿Y solitos están? Sí. Ah, y anda a la escuela. Sí, pues, dejó a estudiar. Ah, permiso. ¿Qué tal, Yamsi? Hola, Yamsi. ¿Qué tal está? Bien. ¿Bien bien? Ay, a mi madre linda. Esa carita lo dice todo que está bien. Con permiso. Gracias. Miren, doña Alba tan chula. Siempre me pone una... ¡Ay, una banco! Ay, no. Pues ya tenía tiempito de no venir, ¿verdad? Sí, ya me estaba dejando. Y pido si me va a encontrar otra celosa aquí. Me apareció un celoso allá. Ay, no. ¿Y sabe quién se puso celoso? Ahorita. ¿Ah, sí? Agustín, mi muchachito. Es el niñito que anda ahí de tres o cuatro años. Yo, hay quienes me celen. Hay quienes me celen. Ay, no. Eso les duele a muchos que me celen. Es que seas una muñequita. Le cae bien a todos. Ay, no. Gracias, mamita, por lo de muñequita. Pues, sí. ¿Y cuenta del brocal que hicieron al fin? Pues, ahí ya. Ay, gracias, mi muchachita linda. Miren a Angie, tan bella. Yamsi. Yamsi. Ay, sí, tan linda. Muchas gracias, mi madre linda. Oye, que Dios me la bendiga. Doña Alba, y este, ¿qué pasó al fin con el blog que usaron del baño de aquí? Estoy viendo que ahora lo tienen otra vez destapado. Sí, señor, lo que pasa es que como no tengo dinero para el gas, entonces, la verdad que me está sirviendo los blog. Ah, para el polletón. Y de, y lo de aquí. Y los de acá, pues, fueron los que rescaté algunos de acá, ¿verdad? Que había de aquí, y los unos que habían sobrado. Entonces, lo que hice fue de sacarlos de aquí y pegarlos ahí en el brocalito que se hizo, que le comenté la otra vez. Ajá. Ajá, entonces, ¿ahora se quedó otra vez igual? Sí, pues, porque ahí no se puede poner nada, ¿verdad? Cortina ni nada. Pues, la verdad es que yo sí quisiera hacerlo, pero me da pena también arruinar la pared, colocar claves, ¿verdad? Porque mi pensamiento era sembrar aquí una regla y clavar allá con algún trapito, o sea, nailo, igual así para allá, pero me da pena. Porque puedo arruinar la pared. La pared, exacto. Y la verdad es que no me gustaría incomodar a nadie, digo, igual aquí no junto juego por no arruinar las láminas. Y entonces, ahorita que he estado lloviendo, pues, a mí no me importa, aunque sea, mojarme y ir a cocinar y volver. Porque, digo, bueno, pues, cuidar las cosas. Sí, es cierto, pero volviendo al tema, ay, perdone, volviendo al tema de esto, yo pienso, pues, que así como los niños, así como Angie, que ya es una señorita y ellos ya están grandecitos, pues, ¿verdad? Ya les da pena o les da vergüenza sentarse ante ustedes mismos, ¿verdad? Hacer sus necesidades, yo pienso que es incómodo, ¿verdad? O a veces están comiendo y se les da el deseo de venir al sanitario y es incómodo, ¿verdad? Tanto para ellos como para ustedes de grandes. Entonces, esto sí, sí tiene un problemita ahí mero feo, ¿verdad? Porque no es como que ya estuviera hecho el cuartito, el, sí, el cuartito para el sanitario, ¿verdad, madre? Sí, pues, yo cuanto quise vaya a ver esto terminado, digo, pero vamos, ahí sí que pidiéndole siempre a Dios, ¿verdad? Para que Dios siga tocando corazones o Dios que nos siga bendiciendo en nuestro trabajo para ver cómo realizar esto, porque la verdad sí es muy incómodo. Muy incómodo. Pues, la... No hay privacidad, ¿verdad? Sí, pero igual como yo le dije a mis hijos, me urge también el pocito para que el agua chuca no entre, porque si nos ponemos a pensar, es el agua que utilizamos para todo. Exactamente. Entonces, vimos a la necesidad de volver a quitar esto y hacerlo de allá y primero Dios, pues... O sea que ahorita ya está hecho el brocal allá. Ya está hecho el brocal. Ah, bueno, fue con los blocs de acá. Con los blocs de aquí. Sí, pues, entonces, hay que pedirle mucho a Dios, ¿verdad? De que nuestros suscriptores, los que tengan las posibilidades, pues, de poderla ayudar a usted y a toda su familia, para poder hacerle un... Forrarle su sanitario, ¿verdad? Para que así ya puedan estar ustedes más o menos, ¿verdad? Porque yo siento que es mucha incomodidad para ustedes. Al no poder ponerle puerta, pues, ¿verdad? Y... Pues, puerta, ¿verdad? Sino que al estar al aire libre, que no le puede poner ni cortinas. Porque la verdad, la verdad es de que como cuando uno clava algo en la pared, se arruina la pared, ¿verdad? Y se mira feo. Entonces, sí, no, no puede usted ponerle nada ahí de cortinas. Entonces, ay, Dios mío. No sé qué hacer, ¿verdad? Pero Diosito lindo ha de tocar corazones y puertas de bendición para que esas ayudas vengan, ¿verdad? Y se pueda terminar definitivamente lo que es el área del sanitario y la regadera, ¿verdad? La regadera que existe allá. Ya está ahí el drenaje, pero no tiene... Ajá. Sí. Pero a ver qué dice Dios, ¿verdad, mamita? Doña Alba, y ahora hablando de otra cosa, de otro tema, diga usted, porque uno siempre anda viendo las penas o problemas de nuestra gente, ¿verdad? Que nos necesita. Fíjese, mi mamá linda, de que yo la otra vez creo que le dije, ¿verdad? Que por qué se mantiene ahí húmedo. ¿Será que hay gotera? No. No. Lo que pasa es que como aquí todavía faltan que cambiar estas láminas. Ah. Y las que están allá, pues, tienen la medida que el arbañil, digo, va, para que llegara a cubrir de una vez hasta allá. Pero estas me quedan muy cortitas. ¿A ras de la pared? Sí, casi. Ah. Es una mínima. Entonces, cuando llueve, pues, igual se me moja toda la pared. Ah, muy bien. Ahora de ahí para allá, ¿no? Porque ahí está... Pero eso allá atrás se mira, ¿verdad? Sí. Sí, al otro lado. Sí, pues. Ajá. Aquí se mira bien, pero ahí al otro lado se mira la diferencia. Ah, bueno. Por eso es de que ahí se mira la mancha, ¿verdad? Donde se mantiene húmedo. Sí. Sí, pues. O sea que sí sería muy conveniente cambiar esas láminas. Sí, pues, y estas están cortas. Vea, ahí llegan nada más. Entonces, las hicieron añadidas, ¿verdad? Ajá. Ah, ahí hay dos láminas. O sea, una y el pedazo. Sí. Exacto. Pero igual no dio hasta allá. No dio hasta allá. O sea, aquí lo dejaron parejo, pero ahí es donde hace falta. Sí, pues, no tiene buen alero atrás. No, pues. Allá, el otro lado se mira bien. ¿Ah, sí? Ajá. Y ahorita no podemos ir a... Sí, pero por acá. Ajá. Vamos. Vamos, Lepes. Vamos. Vamos, mamita. Vamos a ir a ver el alero de Doña Alba. Así es la tumba del Toby. Ay, mi vida. Esa es la tumba del Toby, mi muchachito. Parecido el perrito. Sí. Que en paz descanse, mi muchachito. Cuidado, hay más. Ay, sí, pues. Como pueden observar. Sí. Ahí se ve bien que... Que tiene muy poco alero. Sí, pues. Eso. Eso. Ese es el error más grande, ¿verdad, mamá? Sí, mire. Sí, pues. Y el otro también porque... Porque tiene un poco salido el... El tubo. El tubo. Entonces ahí, quiero, no sé, resbala un poquito de agua, ¿verdad? Ajá, y ahí es donde se moja toda la pala. Sí, pues. Pero es por eso. Es por eso, mi mamá. Ay, Dios. Sí, pues, ahí urge el cambio de las láminas, ¿verdad, mamita? Sí, la verdad que así es porque se está arruinando la pala. Sí. Exacto. Y... Y ahí yo pienso que quitarle un pedacito, la puntita del... ¿Ves cómo se llama? Para que no caiga el agua ahí, como cuando llueve, ¿verdad? El canal, tira el agua sobre el tubo y el tubo lo hace para bien. Ajá. Ay, Dios mío, lindo, Dios toque corazones. Pero para eso tendríamos que tener luz para cortar eso. Sí, pues. Exacto. Pero la luz... Ay, es que usted se me adelanta. Miren, ahí hay un pepino. Ay, sí, pues, miren el pepino. Este es de Isaías. ¿Tres hay? ¿Vamos a ver? ¿Ah, está bien? Ay, sí. Tres pepinitos. Mi muchachito tiene peces, pepinos. Qué bueno. Ahí hay un mangalito que ya está... No es de nosotros el terreno, pero... Ay, sí, pero ya les va a hacer sombra, primero Dios. ¿Y esto qué es? ¿No es mangal? No, esto es zunza. Ah, zunza. Ajá, un palito de zunza. Y tiene hierba del cáncer. Eso es bueno para golpes, ¿verdad? Ajá. Sí, tiene. Da milpita, que el vino se... Ay, tiene milpa.